¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Aquí viene! 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 ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Aquí viene! 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 ¡Vamos! ¡Aquí viene! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Hola a todos! se pierda. ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Hay que salir del laberinto! ¡No hay salida! ¡Este laberinto es difícil! ¡Y ahora está lloviendo! ¡Ups! ¡Este fue el camino equivocado! ¡Busquemos en otro lado! ¡No! ¡Este laberinto está roto! ¡Tenemos que vencer a Gecko! ¡Busquemos un atajo! ¡Los laberintos son fáciles! ¡Fuera del camino, Gecko enlodado! ¡Ay, no! La lluvia está formando lodo. ¡Y Slay se atascó! ¡Tornillos giratorios! ¡Tilly también se atascó! ¡Oh, estamos atrapados en este miserable y pangoso laberinto para siempre! ¡Tranquilo, señor Comadreja! ¡Siempre hay solución! ¡Tengo una idea! ¡Hola, Cat! ¡Hola, Gecko! Estamos atrapados y necesitamos las viejas ruedas de Tilly para salir de aquí. No hay problema, Gecko. Puedo usar la grúa de Elena para ayudarlos. ¿Alguien pidió dos ruedas y un eje? Gracias, Kat. Con esto lo vamos a lograr. Tus herramientas hay que tomar. Y mientras trabajas, vamos a rimar. Reemplazamos las llantas que Tilly está usando y así podremos salir de este laberinto mojado. Lo que Tilly necesita es un eje más largo y ruedas más grandes para hacer este trabajo. Y ahora con esta reparación y con su gran motor, Tilly la grúa se convertirá en Tilly el tractor. ¡Ayúdame, ranita! ¡Funciona! ¡Síganme! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Estamos cerca! ¡Ya casi! ¡Ahora a la derecha! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pero yo soy el ganador! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Creo que no! ¡Hoy todos somos ganadores! ¡Adiós a todos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja, automatizado para arreglar todo rápidamente. ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Ah! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡Mmm! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona. Te revisaremos. ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Mmm! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Mmm! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Mmm! Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Vamos! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Jeje! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Ja, ja! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso autodeportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro autolavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡A salvo, por favor! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Auto despistado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitan ayuda, Azul! ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¡Ah! 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 ¿Está bien, señor comadreja? Mejor que nunca. Me alegra oír eso. ¡Ups! ¡Una manchita! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Arcel! ¡Tarne atada gratis para todos los clientes! ¡Esto seguramente atraerá a más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ese frisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Es un día caluroso y soleado! ¡Así que iremos a la playa! ¡Santos tornillos ahogados! ¡El puente está cerrado! ¡Y Vicky no podrá vender sus helados! ¡Necesito helado ahora mismo! ¡Tranquilos todos! ¡Ayudaremos a Vicky a llegar a la playa! ¡Acompáñanos! ¡Bien! ¡Hice un par de ajustes especiales para ayudar a Vicky a llegar a la playa! ¡Pero es posible que necesitemos tu cohete, Azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Las puertas del garage se abren muy rápido! ¡Es hora de ayudar a todos los que necesitan helado! ¡Vámonos volando! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Ahora, Azul! ¡No tan rápido, Azul! ¡No quisiéramos forzar el aterrizaje! ¡Tuercas y tornillos! ¡Nos hundiremos en el mar! ¡Tranquila, Vicky! ¡Un gecko siempre tiene un plan para ti! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué gran vuelo! ¡Ahora, ¿quién quiere un helado? ¡Fuera del camino, bote de basura! ¡Es mi helado! ¡No! ¡No, mi helado! ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches! ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡Lo tuyo, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Estoy tan lleno! ¡Que creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Viva! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien, Sly! ¡Es solo una llanta ponchada! ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gecko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Horra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la Comadreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! ¡No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡El señor comadreja está fuera de control! ¡Ayuda! Esa mancha de aceite es grande y resbalosa. Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa. Pero este aceite es muy pegajoso. Nos hará falta un cepillo más grande. ¡Pues claro! Podemos usar el cepillo del lavado. ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! Trabajando hay que rimar. Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo. Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas. Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite. ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor comadreja! Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el día del héroe! ¡Azul está disfrazado del Capitán Giros! ¡Incluso los héroes necesitan ayuda a veces! ¡Vicky está disfrazada de su héroe favorito! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Por qué la espera, Trevor? Entre más rápido, mejor. Cada instalación se realiza con fervor porque en este lugar yo soy el mejor. ¿Quién es tu héroe? ¡Supongo que yo! ¿Turbo tractor? ¡Quiero decir, sí, turbo tractor! Yo puedo hacer que eso suceda fácil. ¿De acuerdo? ¡Muy buen trabajo, equipo! Ahora Fiona se parece a su héroe favorito. ¡Vicky el camión de helados! Ahora solo falta Trevor, Geki. ¡Y ya casi es hora de la fiesta del Día del Héroe! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Alguien intentó instalarle a Trevor un turbo! Turbo mal se lo instalaron. ¡No se puede trabajar con ese cubo oxidado! ¡Si te rompes, mejor ni te acerques! ¡Ay, no! ¡Mi querido Trevor! No te preocupes, cariño. Vamos a reparar lo que te hizo esa fea comadreja. ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Los héroes del taller el día vamos a salvar! ¡Vamos a reemplazar ese turbo compresor! ¡Uno que te haga más veloz será mucho mejor! ¡Esa comadreja cometió un error! ¡Pero este radiador enfriará el calor! ¡Nuevo escape y un pintor! ¡Hara que Trevor se parezca... ¡A turbo tractor! ¡Tus herramientas hay que hacer! ¡La fiesta ya va a empezar! ¡Ya sé de qué me voy a disfrazar! ¡Abuela, tú eres la mejor mecánica de todas! ¡Y la mejor abuela! ¡Eres mi heroína! ¡Gracias, Geki! ¡Tú eres mi héroe! ¡Porque haces que todos se sientan como verdaderos héroes! ¡Ay, gracias, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Ahora estamos mejorando el brazo de Eric! ¡Para que pueda cavar hoyos, pero más rápido! ¡Ah! ¿Llaman a eso excavadora? ¡No me sorprende! ¡Miren esto! ¡El nuevo megataladro de Sly! ¡No tienes ninguna posibilidad, ranita! ¡Soy el mejor mecánico de la historia! ¡Solo mira! ¡Solo mira! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡No puedo detenerlo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El taladro del señor comadreja está fuera de control! ¡Vamos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Una! ¡Adiós! 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 ¡Ajá! ¡El imán del señor Comadreja! ¡Pero claro! ¡Eric, tengo una idea! ¡Tu brazo es fuerte! ¡Lo vamos a lograr! ¡Usemos este imán para poderlo atrapar! ¡Ahora, Eric! ¡Odio la tierra! Ya está a salvo, señor Comadreja. Pero, ¿ahora? Creo que tiene mucho que limpiar aquí. No veo por qué debería tener que limpiarlo yo. ¡Esta no es mi casa! ¡Estoy bien! Mejor ve a traer una cuerda verde. ¡Nos vemos la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Todo listo, Rojo! ¡Como nuevo! ¡Ay! Parece que fue ayer cuando los construí a todos. Pero no se preocupen. Tengo sus planos a salvo aquí. Así siempre sabré cómo arreglarlos. ¡Jeje! ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, la! ¡Ajá! ¡Ah! Si pudiera tener en mis manos esos planos, podría ser mis propios mecánicos. ¡Entonces mi cochera realmente sería la mejor! ¡Jeje! 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 ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor Comadreja no está, yo puedo revisarte. ¡Jeje! 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 ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponete, pote de basura! ¡Los planos son míos! ¡No! ¡Piu! ¡Lo tengo! ¡Estás arreglado! ¡Piu! ¡Hola, Rojo! ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¡Hala, muerta! ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Hola, rana! ¡Jeje! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Sylvester, o SIL para abreviar. ¡Hola, Sylvester! ¡Es un placer! ¡Ah! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tiligrua! ¡Ja! ¡Bien! ¡Hm! Me pregunto si podremos ayudar a Trying Sin ensuciarnos en ese horrible barro. ¡Sí! ¡Ese botón no! ¡Ajá! Sabía que solucionaríamos esto ¡Vamos, Phil! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, sí! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ja! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy estamos muy ocupados Es muy importante que mantengamos los niveles de agua de Dylan altos para mantener fresco su motor ¡Listos, mecánicos! ¡Ahora, acción! ¡H2O! Esto no está bien, mecánicos No está saliendo nada de agua de las tuberías ¡Esto es maravilloso! ¡Desatornilladores acuáticos! ¡La fuente del señor comadreja está usando toda el agua! ¡Pensé que a las ranas no les gustaba el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesitamos un poco de agua para el motor de Dylan ¡O se va a sobrecalentar! ¡No tan rápido, bote de basura! ¡Esta agua es mía y no la compartiré! ¡Lo sé, verde! ¡El agua es para todos, no para desperdiciarse! ¡Ajá! ¡Está lloviendo! ¡Mi hermoso cabello podría mojarse! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Gracias, azul! ¡Pero ahora necesitamos recoger el agua de la lluvia! ¡Rápido, mecánicos! ¡Usen todo lo que puedan! ¡Qué gran trabajo, amigos! ¡Tenemos que agradecerle al cielo por llenar tu tanque completo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Dylan ha recogido mucha agua en su tanque! ¡Y la cuidaremos para que no se acabe! ¡Muy buen trabajo, mecánicos! Antes de gastar más agua, debemos aprender a usarla. Se puede terminar y es importante cuidarla. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi preciosa fuente! ¡Ay, señor comadreja! Es mejor que limpie ahora y a la próxima recuerde ¡No gastar ni una gota! ¡Ay! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! ¡Oh! ¡Oh! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat! ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sil! ¡Ah! ¡No más basura amontonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es basura! ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. ¡Parece que ya tienes una gran idea, Gecko! ¡Solo digamos que mi imaginación vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! ¡Construimos un artefacto volador de pura basura! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos todo un equipo! ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Oh, gracias, Bobby! ¡Ay! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos! ¡Sujétense! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Mecánicos! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bosh! Detuvimos el lavado fuera de control. Pero... Ahora no sé cómo regresarlo al taller. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. Y este árbol está en mi camino. ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Solo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Royos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante En él crecen ricas manzanas No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde Fuiste muy valiente y protegiste el árbol ¡Bien hecho! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? Esto no es una llave inglesa, es una cuchara de madera Eso parece bebé camión Me pregunto qué estará pasando afuera ¡Ajá! Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor comadreja ¿Cómo lo apago? ¡Ay no! El señor comadreja tiene problemas con los imanes Todo está bien, Gecko Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí ¡Azul! ¡Alto! Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal ¡Oh no! ¡Mecánicos! Lo sé, mamá recicladora Necesito apagar la alimentación Pero no puedo usar una herramienta de metal ¡Por supuesto! ¡La cuchara de madera! Los liberaré, amigos Hay una manera Con esta herramienta hecha de madera ¡Ah! Eso no va a funcionar ¿Están todos bien? ¡Ah! ¡Genial! Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko ¡Adiós! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¿Ah? Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween ¡Ay no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! Ahora que ya está decorado el taller ¡Ven a verlo! ¡Oh! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada! ¡Te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡No, Sly! ¡No me asesinó demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Barry está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Dejo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. Está bien, lo prometo. ¡Listo, Trevor! Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Odio la calabaza! ¡Lo es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! ¡Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños! ¡Le trajimos un enorme pastel! Pero... ¡Shh! ¡Ella aún no lo sabe! ¡Ju-jú! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! Tranquilo, Amarillo. Solo necesito ajustar el cable. Necesitamos bajar rápido. Elena, detén las zapas. ¿Listo, Gecko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Cat! ¡Ah! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Cat! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos, traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¡Oh, qué bello! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Ah! 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 ¡Ja ja! ¡Eric hizo un puente! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. ¡Vamos, pequeños! ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡El radio aún no funciona! No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está Miles. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? No hay tiempo de explicar. ¿Qué? Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Va de prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Guau! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Tienes la mejor abuela del mundo entero. ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! Amarillo se golpeó la cabeza. Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados. Está bien. Todos cometemos errores. Hay que poner los neumáticos en su lugar. ¡Ay, no te preocupes, Max! Pronto estará todo en orden. ¡Oh, Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. ¡Ah, bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Geki! Se veía muy diferente en mi época. ¡Ja, ja! ¡Gracias, abuela! ¿Disfrutando del baño, preciosa? ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! 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 ¡No va a frenarnos! El señor comadreja está en problemas. Abuela, espera. Abuela, espera. Gracias, Rojo. A un lado, chicos. La abuela está en marcha. Señor comadreja, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! Abuela, acércate al auto. No hay problema, pequeño. ¡Eko! ¡Askep! ¡Prene! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Niño! ¡Ah! ¡Pilf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Donterías! ¡Lo tenía todo bajo control! No podría haberlo hecho sin ti, abuela No hay problema, pequeño Geki Piensas muy rápido Estoy muy orgullosa de ti Gracias, abuela ¡Hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡Jeje! ¡De nada, Bobby! ¡Pero qué haremos con este árbol que se cayó! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar! ¡A muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! ¡Parece que los vehículos están cansados de esperar! ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! ¡Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Gecky! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¡Cómo lo supiste! El querido y pequeño Azul me lo informó. ¡Está bien pedir ayuda algunas veces! ¡Gracias a ambos! ¡Feliz de ayudar! ¡Así como siempre me has ayudado! ¡Y todos los demás! ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Gecky! ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto, por favor! ¡Gracias, abuela! Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo... ¡Y tampoco te cansas de tus bromas! Ahora, ¿quién tiene hambre? ¡Te mereces un buen descanso, abuela! ¡Pero traje tu favorito! ¡Un pastel de manzana de la abuela! ¡Ah! ¡Wijí! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Ah! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, azul! ¡Bien hecho, azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Es el cumpleaños de verde! ¡Y estamos preparando una fiesta en la playa! ¡Te tengo! ¡Estos son globos de helio! ¡Así que se elevan! ¡Ah, todo está listo! ¡Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde! ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzcas sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, verde! ¡Sé que te encantan tus globos! ¡Pero Fiona los necesita! ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, oh! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad Me llamo Kat y mi deber es rescatar Vine para que todos estén a salvo ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos Hoy vinimos de día de campo ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí Acércate un poco, Tilly ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, azul! ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ejá! ¡Ah! 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 ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jeje! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Vamos a estar más tosos! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Jeje! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Ah! ¡Mejor iré a revisar! ¡Jeje! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡Hm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! ¡Jeje! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Recuerden! ¡No existen los monstruos! ¡Jeje! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Jeje! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Hola a todos! ¡Hemos estado haciendo un picnic y es hora de volver a casa! ¡Recuerden, mecánicos! ¡No hay que dejar nada aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro, mecánicos! ¡Jeje! 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 ¿Azul? ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Hemos perdido a Azul! Verde, ven conmigo. ¡Tenemos que encontrarlo! Las puertas del taller se abren de nuevo. ¡Es hora de traer a nuestro amigo de regreso! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde está? ¡Azul! ¡Espera! ¡Te sacaremos! ¡Tilly! ¡Usemos tu grúa para que me ayudes a bajar! ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos! ¡La cuerda es muy corta! ¡Ay, pobre Azul! ¡Tienes algunos raspones! ¡Podemos usar tu cohete para sacarnos de aquí! ¡Solo un pequeño ajuste debo hacer! ¡Saldremos de aquí en un dos por tres! ¡Último ajuste! ¡Hay que llevarte de vuelta al taller! ¡Muy bien hecho! ¡Respetamos a nuestro amigo! ¡Y vamos a dejarlo reluciente y con brillo! ¡Prepara tus herramientas y dilo conmigo! ¡En el taller de Gecko todos somos amigos! ¡A diferencia mía, tus piernas giran! ¡Y con este ajuste rodarán como deberían! ¡Vamos a arreglar esos brazos, el izquierdo y el derecho! ¡Ajustaremos los tornillos y estarás completo! ¡Y por último, una capa de pintura! ¡Ahora estás listo para otra aventura! ¡Ay, pequeño azul! ¡Es hora de dormir! ¡Estamos muy felices de que ya estés aquí! ¡Adiós a todos! ¡Es un día agradable y soleado, Erick! ¡Mecánicos! Erick está ansioso porque le hagamos sus reparaciones. ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Erick para que pueda irse! Erick está ansioso porque la noche está llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Mmm, no sé qué les está pasando hoy! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tienes razón, Erick! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Oh, jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que, vamos todos a trabajar! ¡Listo, Erick! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! Erick la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? ¡A ver! ¡Oh! Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric Gran atrapada, Amarillo Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo Bien hecho, Eric Tu servicio está completo Ya estás listo para más excavaciones ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido Los espero para más trabajo y diversión Aquí en el taller de Gecko ¡Ahora, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien Creo que no necesitamos el plan B ¿No, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes ¡Ja, ja! Quieres ser como tu hermano ¿Verdad, Molly? Espera un minuto Le pondré resortes nuevos a la suspensión Mejores que los de Gecko Ya verás Estás casi listo, Max ¿Qué es eso? Salta más alto de lo que esperaba ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Bien! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly Sé que solo quería ser como tu hermano mayor Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gecko cree que puede ser mejor el resortes que yo! ¡Vaya! Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Je, je! Hola a todos Yo soy Gecko Hoy es un día muy especial Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko ¡Ja, ja! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, Mecánicos? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Beepe camión! ¡Espera! ¡Ay no! ¡No! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ah! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Wow! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Espera! ¡El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max! ¡Está usando el helio para los globos! ¡O sea que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no tuve la culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Ju-jú! ¡Oh! ¡Je-je! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Hola a todos. Hoy trabajamos en la construcción con nuestro amigo Dandy. ¡Mmm! Él les está enseñando a Bebé Camión y a Rojo cómo ser bomberos. ¡Ay, perfecto! ¡Yo también estoy muy emocionado! Ahora, bomberos, la próxima lección es... ¡Apagar el fuego! ¡Miren! Eric construyó un lugar seguro para la clase de Dandy. ¡Para apagar el fuego, le arrojamos agua a las llamas! ¡Ve y toma tu manguerita! ¡Ah! La seguridad es primero. Un casco para ti, Rojo. ¡Ah! ¡Listo! ¡Tranquilo! ¡Yo te sujeto, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A eso yo le llamo compartir un incendio! ¡Wow! ¡Eso fue un gran trabajo! ¡Oh! ¡Fiona! ¡Cuidado, arriba! ¡Dandy salvó a Fiona! ¡No se asusten! ¡Dandy está aquí para afrontar el peligro! ¡Ah! ¿Pero cómo vas a bajar de allá arriba? Bueno, la próxima lección es ver cómo Fiona y su escalera rescatan a alguien que está atrapado en lo alto. ¡Como yo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡La escalera de Fiona no es suficiente! ¡Ah! ¡Tornillos giratorios! ¡Dandy podría caerse! ¡Ah! ¡Necesitamos otra escalera rápido! ¡Ya sé! ¡Para salvar a Dandy, unamos las escaleras de Fiona y de Bebé Camión! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y mientras trabajas, vamos a rimar! ¡Estos tornillos debemos quitar! ¡Rápido! ¡No debemos tardar! ¡Rojo! ¡Asegúrate de que esté bien ajustado! ¡Seguro así podremos salvarlo! ¡Nuestro amigo Eric también ayudará! ¡Y con su grúa a Dandy podremos atrapar! ¡Ah! ¡Dandy! ¡Salta sobre la grúa! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Gracias! ¡Malientes! ¡Pomperitos! ¡Ah! ¡Tío! ¡Todos están a salvo! ¡Gracias amigo! ¡Nos enseñaste mucho hoy! ¡Y ustedes me enseñaron el significado de trabajar en el Gecko! ¡Sí! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¡¿Cómo están todos?! ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dilly grúa! ¡No te preocupes Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Hmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! ¡Bueno! ¡Parece que todo terminó bien! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Mmm! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! ¡Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto! ¡Mmm! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Fr Mormon! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¿Bobby? ¡Ay no! ¡Tu parabrisas está roto! ¡Rápido! ¡Entra! Eso debe doler Tenemos que reemplazarlo Mecánicos, ¿podrían traer otro parabrisas, por favor? ¡Pero tengan cuidado! ¡Ese cristal es muy frágil! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren mi nuevo diente! ¡Es dorado y brillante! ¡Fuera de mi camino, botes de basura! ¡Geku! ¡Miren mi nuevo! ¡Mi diente de oro! ¿Dónde está? ¡Era tan... gustoso! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Gracias por traer el parabrisas! ¡Todo listo, Bobby! ¡Puedes irte! ¿Mecánicos? ¿Podrían quitar el viejo parabrisas, por favor? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller! ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Geku! ¡Hola a todos! ¡Azul! Espero que estés viendo mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¡Camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¡Mamá camión está en peligro! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! ¡Mamá camión se puede caer al río! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los Gekos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero... ¡Eso es! ¡Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota! Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar. ¡Date prisa, Geku! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡El dulce sabor de la victoria! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Gekhi? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial. Grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. Escuché que los personajes son fabulosos. Hola a todos. Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Ah, disculpen. Bueno, ahora que sigue, mecánicos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! Creo que esto es tuyo, Azul Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! Pásame una llave, por favor Este cerrojo está flojo Será mejor que nos apresuremos, Dilly No debemos llegar tarde Oh, no Las puertas del taller se abren rápidamente Es hora de ayudar a un vehículo en... Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah! Ah, ah Oh, no ¡Buenos días, mecánicos! ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? ¡Tuercas y tornillos! ¡Creo que es sonámbulo! ¡Despierta, Azul! Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo. ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquila, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! ¡Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly! ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! ¡Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas! ¡Ah! Seguiremos buscando, Molly. ¡No te preocupes! Tendríamos una mejor vista desde el cielo. ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Sly, a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es nochebuena! ¡Y estas luces están listas! ¡Perfecto, Greco! ¡Es maravilloso pasar la nochebuena contigo y los mecánicos! ¡Pide un deseo! ¿Es una estrella fugaz? ¡No estoy tan seguro, Kat! ¡Ay, no! ¡Es Santa! ¡Esta es la última vez que voy al taller del señor Comadreja para reparaciones! ¡Santa! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero mi trineo está lejos de estar bien. Estos regalos deben ser entregados antes del amanecer. Tenemos que reemplazar el motor en el taller. Pero con ayuda de Elena, podemos hacer que el trineo se mueva y entregar los regalos en el camino. ¡Es la hora de reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Primero al taller el trineo hay que llevar! ¡Y en un momento volverá a volar! Los esquís gastados se ven muy mal. Cambiarlos por otros sería lo ideal. Elena tiene un par de esquís extra. ¡Están justo ahí! ¡Gracias, Kat! Atornillamos los esquís al trineo. ¡Prepárate! ¡Daremos un paseo! ¡Vamos, Elena! ¡A toda velocidad! ¡Tenemos que llevar los regalos de Navidad! ¡Impresionante! ¡Gracias, Gecko! ¡Sólo falta una cosa! ¡Gracias, Santa! ¡Rápido, Kat! ¡Ya casi es de mañana! ¡Bien hecho, mecánicos navideños! ¡Salvamos Navidad! ¡Al taller! Bueno, Santa, me parece que aún queda un regalo más por entregar. ¡Ahí está! ¿Olvidamos a alguien? ¡El regalo es para ti! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Oh, gracias, Gecko! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, qué tienes, Verde! ¡Wow! Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo. ¡Preparen todo, mecánicos! Verde... Verde... ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? Gracias, Kat. ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A veces tampoco me siento tan bien. Pero los sentimientos tristes pasan. ¡Como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Hola a todos! Acabamos de cavar este grano, yo para reparar una tubería que gotea. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hay que limpiarnos! ¡Casi es hora de dormir! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No hay ningún escorpión aquí! ¡Tornillos giratorios! ¡Es un escorpión gigante! ¡Alto! ¡Ya sé qué está pasando aquí! ¡Vamos, equipo! ¡A veces las cosas no son lo que parecen! ¡Primero, vamos a quitarte todo ese lodo! ¡No! ¿Lo ven, mecánicos? ¡No es un escorpión gigante! ¡Es nuestro amigo Eric! ¡Ahora vamos a reparar tu pala! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Desarmador y llave! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Vamos, mecánicos! ¡Los pasos son sencillos! ¡Primero hay que desmontar estos tornillos! ¡Con los pistones hidráulicos, Eric levanta mucho peso! ¡Así que vamos a ponérselos de regreso! ¡Ya estás listo para rodar, compañero! ¡Solo ya no te caigas en ese gran agujero! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Hicimos a Eric fuerte y poderoso otra vez! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby, autobús? ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós!